El partido es difícil de analizar porque fue un partido chato, un partido mediocre, donde era muy difícil jugar, la cancha, si bien la pelota circulaba, era muy difícil hacer pie, se necesitaban más de dos toques para poder eliminar la pelota. Equipos que trataban de no desprotegerse en su fase de decisión, el estudiante quería terminar sin perder, nosotros queríamos tratar con un mínimo de empatar para que nos permita ese resultado poder platicar a la Copa Sudamericana. Y se dio un partido de fricción, de pelota dividida, sin mucha circulación, donde creo que estudiante tuvimos paro de reaccionaciones como de Rosa, en los pies de Leandro González, en el segundo tiempo, un tío libre que por ahí cayó de golpe para el castaño, y bueno, nosotros con el ingreso de Leandro González pudimos encontrar una pausa en tres cuartos de cancha, y bueno, el entendimiento que siempre tiene el monóbulo, y de esa sociedad ha nacido el monóbulo. Entonces, es como decir, si es merecido, yo te digo que es difícil hablar de México, cuando hay un reparto tan grande, pero en ese típico partido, el que hace un gana, o el que acierta gana, o el que se equivoca, pierde. Y nosotros vamos a nosotros, por eso vamos a hacer. ¿Te vas conforme, habiendo logrado los otros objetivos, en el panel, que le gastaste una larga copa? Sí, sí, porque me tocó llegar en un momento donde la situación del equipo no era mejor, porque arrancaba muy cerca de la zona de promoción. Recién en la fecha anterior pudimos salir de esa situación, a ver que tenía una muy buena primera rueda, y nos dio una segunda rueda que necesitaba mucho de lo que nosotros esperábamos, y por eso nos habíamos metido nuevamente en el problema de los promedios. Pero por suerte ganamos los tres últimos partidos, el equipo ya había, hacía un tiempo, de evidenciar una joda, una recuperación, desde el club para acá. Más allá de que no se había tocado perder un partido con el gol, es un partido con Racing, en el medio, que me parece que no lo merecimos perder, pero mi equipo se había recuperado. Y en virtud de volver a recuperarse el resultado, terminó consiguiendo esto, que es la clasificación a la Copa Sudamericana. ¿Tenés definido tu futuro? No, no tengo definido mi futuro, pero con el presidente ha sentido para atrás, a la Antelica Foro Partido Contra Luz y Rodríguez Rosana, que iba más o menos la sexta o séptima fecha por ahí, y él me dijo en su momento que quería hacer un contrato de tres años, que se quede tranquilo, que yo no tenía expectativas de irme en ninguna parte, ni tenía la desesperación de dirigir un equipo grande, ni que iba a dirigir ningún equipo exterior, ni nada por qué estilo, y que iba a trabajar en la Nacional hasta cuando él quisiera. Así que, desde ahí no volvemos a hablar más, esta semana, Rodríguez, quiso ver cuál era mi pensamiento, y yo dije que era quedarte tranquilo, porque las cosas que yo digo, las digo una sola vez, las hablé en Rosario, las sigo manteniendo, y me parece que este es un momento para que nosotros estemos metidos en la clasificación de la Copa del equipo, y no para hablar de un futuro, ni de un jugador, ni de nada por el estilo. Yo creo que Arsenal ha recuperado un plantel, ya tiene por lo menos una base de jugadores, así que no teníamos mucha tremura, entonces hay que analizar la área en particular, entonces le dije que sí, después del partido, que se quede tranquilo, que se va a traer vacaciones, y después se va a volver a la fuerza. Hasta por los puntos, sí, me parece que va a sumar el puntero Venezar, que si gana va a llegar a 39, y es bajo realmente. Se ha visto partidos y equipos que han ganado y perdido con cualquiera, y que han estado peleando también la punta, más allá de perder más de tres partidos en un torneo así. Si esto hubiese sido más regular, ¿ustedes hubiesen estado peleando por los americanos? ¿Crees que un poco más abajo? Digo por el comienzo, donde por ahí se hace uno más fuerte a veces con el paso del tiempo, y otros se hacen más débiles cuando no empiezan a sumar como la gente, cuando empieza el torneo. Lo que pasa es que todos se juegan, en este semestre se jugaron cosas importantes todos, realmente nadie te regaló nada, todos tenían que luchar o por ser campeón, o la sudamericana, o ayer mismo lo que se vivió ayer con los cuatro partidos fue algo increíble, y bueno, nosotros somos una gracia de Dios que no estábamos en este partido, porque realmente se sufre muchísimo, pero nada, a mi entender, se repito, si se ponen muy pocos puntos en el torneo, porque nadie te regala nada, y porque todos tienen que tratar de llegar a su objetivo, pero bueno, nosotros que es el Carcenal, terminamos redondeando el semestre bueno, alejándonos de todo, con estos tres puntos seguir encrostando el promedio, porque pasamos los 100 puntos, y bueno, también poder meternos a la sudamericana. ¿De su obra, por lo que me dice, es algo un poquito más grave? Sí, parece ser un inicio de tobillo, sumado a lo del talón, la verdad que el pie izquierdo, está para dar los vídeos de este semestre, pero bueno, ahora recuperar, espero llegar sano, por así decirlo, a la pretemporada, y hacer un buen semestre. Muchas gracias, Sí, cerramos una temporada muy buena, creo que por ahí estuvimos complicados un poco por el promedio, jugando ahí con la zona de promoción, pero creo que el semestre no se merecía, en cuanto al juego que estaba teniendo los partidos, se merece la cantidad de puntos con la que terminó. Si no llegamos con el empate, ¿le servía por qué lo ganó el semestre? Porque lo tomó como tal, creo que el estudiante a lo mejor, con el hecho de que no se jugaba nada, no juega con la misma intensidad, pero al final se vio que jugó así, con mucha intensidad, y Arsenal jugó con el doble intensidad un poquito más, Cuando peleaban la promoción, uno de los equipos que estaba ahí era River, ¿imaginabas que finalmente River iba a caer en Barcelona? No, uno no imagina a River por la historia, por uno de los clubes más grandes de la Argentina que es, pero bueno, esto era un lindo venido del fútbol, uno nunca sabe lo que le departe. ¡Ya lo van a ver! ¡Vean a los rusos jugando a los dos! ¡Ya siguen jugando a la vez! ¡Jugamos a la vez! ¡Gracias! ¡Jugamos a la vez! ¡Gracias!